En la zona más bonita, en la zona más bonita, de la ciudad más grande del mundo, en la ciudad más grande del mundo, existe un lugar que aún de noche tiene mucho sol, ¿estás listo para vivirlo? Las mejores promociones y precios de la zona, grupo en vivo y baile toda la noche, toda la música que a ti en verdad te gusta, eventos especiales y fiestas tema, la terraza más grande del centro histórico. Atrévete a disfrutar del sol. Salón Sol Juárez Gracias. 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 Gracias.